Lo que tenía que decir Xavi, por cierto, ¿os parece la liga de Xavi? No. Para nada, porque Xavi sí que ha cambiado su estilo, hablábamos de Pep, pero Xavi sí que ha cambiado su estilo. Hay quien que lo ha defendido muchísimo, lo contrario, como está jugando el FC Barcelona. Y segundo, año pasado, ¿cómo queda el Barça? ¿Cómo venía de jugar el Barça? Y la liga de Xavi, la liga de los fichajes, claro. Yo también soy muy buen entrenador si me traen todo lo que pido y todo lo que quiero. Es que igual el Valencia, si hace todos los fichajes o no se van los jugadores que ellos tenían, por problemas económicos o por lo que sea, también a lo mejor no está Valencia luchando por no descender. Es que claro, es que es muy fácil decir la liga de Xavi. Es que a lo mejor si Gattuso tiene todo lo que quiere, es la liga de Gattuso. Claro, es que es muy fácil decir la liga de un entrenador cuando le das todo lo que ha querido, todo lo que ha pedido. Maralo, se ha cortado Maralo, ¿no? Ha mostrado otros repertorios de fútbol. Yo creo que, a ver, sin catalogarlo como la liga de Xavi, tampoco se le puede quitar mérito. Yo creo que ha madurado muchísimo, incluso se ha tenido que reinventar. Y ha cambiado también esa filosofía a rajatabla, la ideología futbolística del FC Barcelona. Incluso se ha adaptado porque los sistemas lo hacen afinar los elementos de juego con los que cuentan. Si bien tuvo un recurso para fichar y le llegaron jugadores importantes, pero no se le puede quitar mérito. Para mí chapó al trabajo que hizo Xavi este año. No le quité ningún mérito. Lo que me fastidia es que es Xavi el que le ha quitado un mérito al resto de entrenadores. A mí me encanta cómo juega el FC Barcelona, cómo intenta jugar. Me encanta cómo juega el Villarreal. Me encanta lo que hace el FC de Bilbao. Valencia, la Real, el Betis. Yo me gusta el fútbol y me gustan las diferentes formas. Entiendo el fútbol de diferentes maneras. Lo que no comprendo es cuando un entrenador piensa que ha creado esto y que hay que jugar al fútbol. Para jugar al fútbol bien hay que jugar como él entiende el fútbol. Eso es lo que no me gusta. Porque el fútbol se entiende de diferentes maneras. Hay dos cosas. Primera, el discurso de Xavi con respecto a los aficionados del español que saltan al campo. Me parece top, me parece un discurso elegante, me parece un discurso que le quita hierro y además le enfatiza el título del Barça. Me parece que son las palabras que para mí tendría que haber soltado cualquier entrenador. Lo hace Xavi. A ver si el discurso sobre los aficionados del español me parece perfecto por parte de Xavi. Y luego hay una cosa que dice que es cierta, pero hay otras cosas que hay que ponerlas en la balanza. Si es la liga de Xavi o no, yo creo que sí que puede ser la liga de Xavi. ¿Por qué? Porque es cierto que el Barça se gasta 200 millones de euros en traer a jugadores. Eso es impepinable. Y con 200 millones de euros siendo el equipo que más dinero te has gastado, tienes que jugar bien y tienes que ganar la liga o al menos aspirar a ello. La temporada en Champions del Barça ha sido horrible. Yo creo que no ha sido mala en Copa del Rey porque llegas a semifinales y has ganado la liga. Por lo tanto, la temporada del Barça a nivel deportivo es buena. Pero es que más allá de eso, el Barça y Xavi, sobre todo Xavi, dentro de un vestuario, que a veces las cuatro paredes de un vestuario son muy complicadas, ha tenido que lidiar con muchas cosas. Con muchas cosas que han venido de fuera. Han tenido que lidiar. Con no poner a Memphis Depay porque se tenía que salir por tema del fair play. Tener que capotear en este caso que el presidente le haya tenido que decir a De Jong que se tenía que bajar el sueldo para continuar en el Barça y si no se iba. Ha tenido que capotar también el tema de Negreira en el interior del vestuario. Ha tenido que capotar también en las primeras jornadas de liga que Koundé, entiendo, con el cabreo del jugador, que no haya podido ser inscrito porque no tenían dinero para meterlo en el fair play. Los brownies que se ha tenido que jalar Xavi esta temporada han sido varios y muy gordos. Y por eso yo sí que le doy mérito a Xavi. Es que a nivel externo, el Barça, sinceramente, ha sido una feria esta temporada. Y Xavi ha conseguido aislar al vestuario de todo lo que ha pasado fuera. A mí eso me parece, primero, muy complicado y luego muy importante. Por lo tanto, yo creo que sí que ha tenido mucho mérito Xavi en esta liga, más allá de la calidad que tienen los jugadores, que se le presuponen, pero que ha sabido también unirlos, extraerlos de todo lo que ha pasado fuera. Por ejemplo, al principio de temporada, en la primera vuelta, Simeone, con cuatro delanteros que están por encima, cada uno de ellos, de los 30 millones de euros de valor en el mercado, no ha sabido gestionar la plantilla. Y ha tenido que sacar a varios para que esa plantilla ruede y consiga victorias. Porque estaban casi fuera de la Champions en la primera vuelta. Eso, Xavi... Pero al final, volvemos a lo de siempre. No vais a convencerme que los entrenadores, y igual que yo soy muy cabezón, pero es que yo el fútbol lo veo de los futbolistas. ¿Xavi tiene mérito? Obvio, tiene mérito. Pero Ancelotti se va al Everton, ahí resulta que no es el Real Madrid. Resulta que no hay jugadores que me solucionan papeleta en el último minuto. Cholo, al final, ¿quién es tan arriba en la clasificación de la liga española? El Barça del Madrid y el Atlético de Madrid. Los más poderosos económicamente en el orden. Sinceramente, voy con la mano en el corazón. Yo no entiendo, si tú eres madridista de verdad, yo no entiendo que pongas ningún ápice de duda a...